Hola a todos y bienvenidos al Let's Play de Pokémon Esmeralda Nozlog Bienvenidos al capítulo número 20, o eso creo No recuerden que capítulo nos quedamos, pero en fin, eso no importa Lo que importa es que, recordarán que en el capítulo anterior Fue de andar por las rutas, peleando con entrenadores Capturando Pokémon en la zona Safari, el cual fue un maldito Dodrio Pero, ahora vamos hacia el monte Pírico Pero, antes que se me olvide, me tengo que regresar inmediatamente a la ciudad de Aquí a la ciudad enseguida Porque, si bien viene siendo cierto, yo tengo a Sai El cual no ha podido evolucionar porque ocupa una piedra Una piedra... ¿Piedra qué? ¿Piedra que planta? No Piedra planto, piedra hierba Es ahora Ok, esto no me lo estoy esperando Tengo que entrar a ese supermercado para... Eh... Tener a la la... Para tener a... A... Bail... A Bail... Tenerlo, pero no me digan que vamos a combatir Creo que con Loki de primeras, vamos bien Vamos a por el combate Mira por donde Ratiossu, también está de compras He comprado un montón de muñecos y póster Por supuesto, también he atrapado un montón de Pokémon y los estoy entrenando como debe de ser hoy voy de hecho me preocupa pensar que igual que no entrenan los tuyos como debe luchar contigo para que pueda mostrarme en sus pokemon ratio su los pokemon que entrenado dan mil vueltas a los tuyos ratio su combate contra ahora el cual no estaba dentro de mis planes estaba mentalmente preparado para luchar contra contra el equipo agua con trabajar ni tenía ni idea que tenía que luchar con ella pero me tengo que comprar esa tierra evolutiva sí o sí me lanzó un propio de primera el cual es muy bueno ya que yo puedo coloque y me con aire afilado el cual debe ser súper efectivo él y le quita poquito más de la mitad más que suficiente para que el siguiente turno podamos derrotar de derrotar en el siguiente golpe a tropius otra área afilado muy bien de verdad verdad otro virus bien no es lo que hay que cambiar de pokemon y vamos con aledo muy bien he tenido varios días sin grabar ya lo sé pero esto por cuestiones de cambio de habitación ahora sí ya definitivamente estoy en mi habitación ya remodelada de toda la cosa de hecho no sé si hacer un vídeo de mi habitación pero la verdad no tiene gran cosa el único nuevo es la bueno pues no tengo no tiene mucho 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 interés pero no más no más mi tele es lo único bueno que hay aquí en esta habitación y me gusta un magnitud 98 ya lo voy a pensar si algún vídeo de acerca de mi habitación no lo sé este hoy es sábado y quiero practicar el tema que volvió una nueva serie el cual no mire que porque me iba a sacar pero voy a tirar la tienda obviamente yo sé que la mayoría de los usuarios que conocen de quién voy a hablar hablo de polifrigo porque la mayoría están suscritos porque abuelas estadísticas bien bien es cierto que aparece un nuevo dual ok y si más no recuerdo es el negro negro blanco 2 el lugar anterior fue cuando yo recién empecé a hacer las estadísticas y hacer un duolo negro blanco para las estadísticas va a ser tremendo tan tremendo como el golpe que me acaba de dar ese masto voy con otro golpe cabeza para retrocederlo no lo retrocedo cuidado 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 hay que cambiar de pokemon definitivamente vamos con over sky entonces basta muy interesante el dual ok que van a hacer que van a ser aquellos dos locos este muy bueno van a más de muy bueno ya les estoy dando publicidad pero en fin yo sé que la mayoría de la gente está aquí por porque viene del canal de ellos así que no es lo de menos hacerle un comentario si voy a seguir haciendo las estadísticas pero como verán he estado muy atrasado últimamente ya sea con pixel mon y con rojo para lo que fue el que el rojo carlo que fue el último que hizo ojo la estuve atrasado por cinco días en ambas series con la de fútbol y con la de pixel mon cinco días fue bastante tuve que agarrarme dos días para para poderme recuperar al día de hoy actual ya estoy a vital ya ahorita estoy al día en cada serie haciendo través de estadísticas ya que por cuestiones del trabajo como siempre no había podido en un líder un lúdico lo del cual si me da algo de miedo porque si me tira un tipo un tipo agua y fuerte este lo que va a sufrir bastante daño pero si nosotros pegamos primero no vamos a tener ningún problema seguimos con el depilado derrotado y nivel 35 derrotada ahora aledo está evolucionando venga estaba esperando ansiosamente este momento y ya leo está evolucionando a camero tenía bastante tiempo que no evolucionarse porque no avalancha ojo o nada más avalancha ya ya tengo variedad y 75 de potencia placaje o derribo voy con derribo porque me hace daño a mí mismo y no quiero que se muere pokémon avalancha un ataque bastante bueno y dice creo que voy a volver pronto a villarraíz se ha atrapado un buen grupo de pokémon y mi pokédex que está bastante completa quiero enseñar todo esto a mis padres ahora tío su que vas a hacer conseguir toda la medalla de gimnasio ir a la liga pokémon bueno mientras tú ganas medalla yo voy a trabajar en pokédex te voy a completar antes que tú pues si viene viene siendo que me va a ganar porque yo no más puedo capturar al primer pokémon que me sale en cada ruta ciudad cueva o zona de o zona de la región joven en fin vamos por arriba vamos por las rocas y les decía que ella voy a estar al día voy a comprar referentes que hoy ya voy a estar al día con una serie y voy a hacer las estadísticas las estadísticas bien 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 siendo cierto y a lo que voy es que no sé si esta es una idea no sé si hacer una especie de aparte de las estadísticas hacer un tipo noticiero haciendo un resumen cada domingo porque los domingos son los días que más tengo libre bueno a veces la mayoría de las veces cada domingo subir todo lo que pasa en nuestros cursos de de lunes a domingo de todas las semanas lo que pasa en el lugar lo que hacemos en una especie de noticiero no sé algo así como un vídeo para grabar de las cosas más importantes que ha pasado como van las estadísticas comentarios personales acerca acerca de cómo van como como van yendo la serie de tanto fuera como frío es una idea que estoy planeando posiblemente hacerlo no lo sé si lo voy a hacer no lo sé tengo hasta el día de mañana para hacerlo si es que subo el vídeo hoy el sábado entonces tengo esa idea de hacer una especie de reportaje porque hacerlo porque como le digo yo sé que fácil la mitad de mis suscriptores es porque vienen de los canales de ellos y claro obviamente yo no de hecho nunca nunca si han visto mis comentarios de las estadísticas en ningún contenido viene que visiten mi canal para nada yo no voy a hacer spam yo pongo las estadísticas ahí y ya yo me las arreglo como mis estadísticas luego propongo y como sea así de vergo está todo viniendo gente y pues me han estado preguntando que si hay qué onda que si uno me pidió que le hiciera estadísticas pero de por si apenas tengo tiempo para hacer con las que estoy haciendo actualmente no tengo tiempo para hacer más entonces es pues como forma de de hacer que este canal digamos tenga más actividad hacer un vídeo reportaje cada domingo no se puede ser buena idea lo voy a pensar pero en fin tengo que buscar la malita piedra porque ya van 10 minutos y no me había dado cuenta y quiero una piedra no me digan que no hay piedras no aquí debe haber piedras no hay piedras no hay piedras ok creo que esto se me está yendo de las manos juraba que había piedras aquí me voy a dar un tiro juraba que había piedras no hay piedras no puede ser ninguna piedra ninguna piedra no quería una piedra malita idea pensé que iba a haber piedras aquí ay ni modo me pregunto si tengo algo en la mochila no nada ni modo no puede evolucionar voy a investigar en la wiki en la wikidex donde puedo conseguir esa piedra ya ya perdí bastante tiempo no me esperaba el combate con aura perdí mucho tiempo dando explicaciones de unas ideas que estaba dando y lamentablemente lo que está dañado y tengo que continuar así habrá centro porque vamos más adelante ay así me voy ya perdí bastante tiempo no me quedo a regresar voy a dar aquí me salió pokemon en la ruta de abajo no lo recuerdo ok viene pokemon en la ruta maldito chupet ay wey esperaba otro pokemon vamos con siento que lo voy a matar vamos de primeras con la super bola super atapado muy bien registramos los datos de chupet y este chupet se va a llamar denme chance se va a llamar juan así se va a llamar juan juan pues pues hay muchos juanes ya lo sé pero pues así se llama el suscriptor juan se llama bueno juan bienvenido y vamos a ver que vemos más adelante hay que ver esto se llama monte pírico ruta 122 monte pírico ok chupet ya te atrapé ojalá hubiera otra ruta más adelante monte pírico monte pírico un chupet de allá demasiado chupet le hacía daño con esto si lo mataba si lo mataba con aire afilado que bueno que no ataqué mi intercambio bueno pues no hay más o menos me va a servir para venderlo el itms seguimos por aquí arriba esto está nublando ultraval ojo un trabajo excelente máxima poción nada mal nos vamos al monte pírico y aquí está el equipo magma y el jainer salve de esta que mala suerte si hubieras venido antes te habría tocado luchar contra el equipo magma pero te ha tocado con nosotros y no somos tan aclenques como ellos combate contra el equipo agua justo lo que me esperaba venga el primer combatiente tiene un carvana vamos con chispa derrotado de un solo golpe nivel 32 excelente vamos con el siguiente un subat demasiado fácil y combate doble vamos con loki y el jainer no van a ser no van a ser oponentes para mis pokémones nivel 30 ambos chispa a wainer y vamos con ala de acero a puchillena me esperaba al menos devolución de al menos uno de ellos para que estuviera interesante el combate y solamente pokémones inútiles la verdad voy con siento que antes de conseguir la piel evolutiva el jainer no saith va a morir estoy casi seguro vamos con chispa derrotado este jainer va con todo el jainer derrotado carvana y aquí está el equipo el líder del equipo agua magno del equipo magma se ha adelantado pero no está de todo perdido la esfera roja del monte espirico está en nuestras manos por fin podemos hacer realidad nuestro objetivo final muy bien equipo retirada o no no puede ser verdad se ha llevado tanto la esfera azul como la esfera roja no se puede separarla una de la otra las esferas deben permanecer unidas cual será la intención de esa gente ay wey que querrán hacer con las esferas mi idea ya sea primero vino el equipo magma para llevarse la esfera azul verdad pues con la prisa de olvidarse de eso no puede ser otra manera cualquier cosa toma puede que te resulta útil de algún modo signo magma el monte pírico es donde descansan los espíritus de los pokémon que ha partido desde aquí se puede ver todo joven eso debe ayudar a la salva porque van a encontrar reposo qué coincidencia que estés aquí quieres oír un cuento muy antiguo de la región joven no tengo tiempo y me voy a ir de aquí fue demasiado fácil el equipo a la verdad no me esperaba que tuviera pokémones tan bajo de nivel ya que a mí me urge subir de nivel a mis pokémones me urge me urge me quiero ir de aquí nomás había chupets lástima no sé por qué en mi cabeza estaba pensando que me iba a encontrar a un medita y es que en la versión no me acuerdo si aquí puedo captar pokémones creo que no me lo voy a tener que saltar esta ruta independientemente del pokémon que me salga si hay si es nueva ruta lo he capturado ahí pero en fin aquí nos adelante nos queda mucha ruta por continuar hay bastante camino por el agua el cual el cual el cual es por aquí hemos recuperado nuestro pokémon llevo 18 minutos y podemos continuar todavía tú ni se te ocurra sacar la cueva caída en la encenada ¿por qué? porque lo digo yo soy mayor que tú así que obedece ok en plan poker vamos a valiéndome mal en pocas palabras vamos a la cueva y nos vamos a enfrentar el equipo agua nuevamente nada mal esto me gusta para subir de nivel cualidad agua vamos con el jainer ¿cómo que? ¿eres un secuario del equipo magma? me han dicho que el equipo magma está intentando despertar un pokémon impresionante en su guarida pero ¿dónde estará su guarida? ok anda detrás de un pokémon allá por el monte cenizo tengo que ir a monte cenizo ni me acordaba la verdad ¿tengo pokémon para volar? no así que me tengo que ir a monte cenizo volando pero ¿quién tendrá vuelo? no recuerdo si a alguien le puse vuelo a nadie le puse vuelo se me hace que no a ver ¿cuánto tiene? ¿hay afilado? 55 y puede ser crítico puede ser crítico de todos modos tiene rapidez no me convence ponerle vuelo no me convence pero no tengo de otra vamos a ponerle vuelo ya que no nos queda de otra me va a flojer andar cambiando de pokémon y le ponemos oye a ver ¿este ya tenía vuelo Oversky? no tiene surf creo que le vendría mejor a Oversky que hay que aprender a vuelo no puede aprender vuelo Oversky ay que mierda es tipo volador no puede ser venga rapidez lo que ya sabe vuelo y vamos a volar a monte cenizo es por aquí si no me equivoco vamos a volar no me tengo que ir por acá y ahí está el malito item otra vez voy a recoger ese item porque la vez pasada que quise agarrarlo no pude ahora si voy a agarrar ese item para ver que malito sea en su momento se me pasó y este era una pepita tanto pedo para una pepita bueno en fin ni modo vámonos senda ignia donde es el monte cenizo monte cenizo no era arriba monte cenizo aquí era pero parece que no hay nadie eh que rayos van a combater contra mi un meditide chispa chispa macujita no recuerdo que es lo que tengo que hacer entonces no hay nadie aquí vamos a combatir traigo un meryl y un youtube vamos con alagacero a youtube y vamos a derrotarlo de un solo golpe a cada uno ah no saque el maldito meteorito maldita sea se me olvidó nunca saque el maldito meteorito de la máquina ahora si vamos a volar y ya voy a poder combatir contra el equipo aqua eso creo todo por no sacar este maldito meteorito anteriormente pero bueno es que tengo rastro sin jugar este juego ok entonces estará a la donde estará este estoy estoy hecho bolas ahorita señor groundon está por acá metiéndonos por allá adentro sin embargo voy a tener que sacar un Pokémon ahora si porque no voy a darle fuerza a un Pokémon eso definitivamente vamos a poner a creo que este tiene fuerza se lo enseñamos fuerza no no importa vamos a cambiarlo por Zinda lo ponemos aquí a Zinda a rato vuelvo Zinda muy bien ya volví no sé escuché algo y estuve el video pero bueno vamos a enseñarle eh fuerza a a a Cheto le vamos a quitar a Takarena y ahora sí creo que el equipo Magma debería estar aquí adentro o no sé la verdad si era aquí pero no me queda otra opción un Tocobal voy a ponerme repelentes porque paso de andar topándome con pokémones y vamos por arriba hay un item tóxico nada mal vamos por acá abajo ok esto es así y así piedra fuego nada mal el problema el problema es que ahora ya no sé a dónde ir y creo que me quedé atorado voy a utilizar cual huida porque no quiero estar aquí encerrado más tiempo no recuerdo dónde tengo que ir la verdad vamos a huir 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 cual la huida no tengo tengo uno no más ok tengo que saber dónde rayos está el equipo magma su guarida además su guarida dónde está no lo recuerdo saben que al cabo ya tenemos 26 minutos y voy a cortarle el vídeo aquí ya cumplí mi objetivo que era derrotar el equipo agua que eran en esta parte del monte pírico además luchamos contra ahora entonces en el siguiente capítulo voy a ponerme a investigar ahorita dónde se encuentra la piedra hoja y dónde está el equipo magma para enfrentarme contra ellos y ver si creo que nos va a aparecer Groudon o no lo sé no recuerdo bien el juego lo jugué hace 5 años 4 o lo mucho entonces vamos a ver qué va a pasar espero que no pase nada malo porque mis pokémones ahorita no necesita que muera alguien porque si no el siguiente gimnasio seguro muero bueno en fin muchas gracias por acompañarme yo soy rachoso21 denle like streamen se comenten y yo los veo hasta la próxima adiós